La Virgen de la Virgen de la Virgen 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 la Virgen Bueno, esta ofrenda se hace más numerosa, tiene un gran poder de convocatoria y eso, pues la verdad, nos satisface mucho a todos. Bueno, esta niña que todavía no llega al maratón, pero mira, mira, poco a poco, tres sesiones con discusión. Bueno, pues sigo diciendo bravo por los pequeños y por los que los inducen, claro. Bueno, pues aquí tenemos otro matrimonio con sus niños, también ataviados, muy guapos, este favorece el traje, este traje. Estos peques con la blusa y un impuesto para mí los chicos. Hola, ¿qué tal estás? No sé quién se ha colocado, pero está muy bien colocado, ¿no? Bueno, este alcorza y todo lo que trae. Y además una ramita de espigas de trigo, muy oportuno, ¿eh? Bueno, como la ofrenda ya está en su última parte, os quiero ya empezar a recordar que se va a quedar este altar tal y como está, menos la Virgen que será llevada de nuevo a la catedral. Quedará con el cuadro y las flores. Las cestas las podré recoger para llevarlas dentro. Y luego las podré recuperar como otros años. Pero las flores se quedarán tal cual. Para que todo lo estrés se sepase hoy por aquí, puede echarle una mirada y una oración a la Virgen, todo el día. Bueno, aquí vamos a los peques, buenísimos. Bueno, 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 bueno. Se ha dormido, pero no, ahí está. Bueno, ya vemos qué vamos pasando, con todos los años. Bueno, pues tenemos otra familia, también hay una traviada, por cierto. Gracias a los montanos, a mamá y a los niños de Galá. Muy bien. Y más felistas. Bueno, bueno, pues mucho ánimo, hay que quedar poco para las fiestas. Bueno, los dos empajadores son de la peña K3. Bueno, es que se escapan del orden de las peñas y luego casi no los reconocemos, pero que están aquí. Están aquí. Bueno, esta niña también va muy bien de ciudad, ¿eh? Bueno, hemos terminado. Bueno, pues entonces repito lo que he dicho antes. Las flores se quedan arriba. La imagen será de nuevo llevada a la catedral en el mismo sentido en el que ha venido. Las cestas las pueden recoger para adentro, porque si alguna se queda afuera tampoco pasa nada. Las amas de casa recogerán la cesta, la cesta vacía, y pueden contar con ella para el año que viene. No hay problema. Me dicen que los martes, por la tarde, están siempre allí y pueden recoger la cesta. No hay problema. Nos podemos dirigir a la catedral, presididos por el cabildo, catedralicio, y la imagen de la Virgen. A continuación las autoridades y después las asociaciones con las cestas. Por favor, no se amontonen tampoco que hay tiempo. Vamos a seguir un orden y ya está. Cuidados a Virgen. Gracias. 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 Gracias por ver el video.